Mi nombre es Artyom. Mis padres son pastores de renos. Tengo un siervo. Le puse por nombre Barn. Es mi mejor amigo y lo amo. De esta manera, este niño nos dio a conocer detalles de su vida con sus congéneres los Ebenki. Y la palabra Ebenki significa la gente que vive en los bosques o los caminantes en las laderas. Y se les dio este nombre porque habitan los bosques de la taiga de Ebenki desde hace muchos siglos. Las costumbres y tradiciones de los Ebenki están íntimamente relacionadas con la forma de vida nómada. Y una de las principales ocupaciones de este pueblo es la cría y la caza de renos. En la aldea de Zurinda, los Ebenki conservan su estilo de vida y cultura, a pesar de que su número no supera las 400 personas. Nosotros ayudamos principalmente a nuestros maridos. Mi marido es pastor de renos y también es un cazador. Nuestra vida no es fácil, pero estamos acostumbradas a la misma y nos agrada. Los Ebenki nos decían que no hay Ebenki sin la presencia del reno. Para ellos, el reno es el principal medio de transporte. Su piel es la ropa y su carne es el alimento. Esto es sopa de carne de reno y esto también es un asado de carne de reno. Y aquí tenemos el hígado crudo de reno. Todo lo que está sobre la mesa es de carne de reno. En el Chaum, una tienda cónica, viven los Ebenki, protegiéndolos del frío del invierno y del calor del verano y acompañándolos en sus viajes por los bosques.